Hola que tal a todos gamers aquí Feimet y como siempre espero que estén super mega turbo hush El día de hoy les vengo trayendo un unboxing y ustedes se preguntarán que es lo que hay aquí adentro Pues bueno es lo que vamos a averiguar, no lo volteo porque se ve mi dirección y pues no quiero que la vean Vamos a proceder a destaparlo con el Matachemos CK3000 Y pues bueno es de la nueva versión, es la nueva versión de los Matachemos Son compactos, es para esconder fácilmente Y pues bueno vamos a proceder a abrir el pequeño sobre Que de hecho lo podemos hacer sin Matachemos pero es mucho más difícil Así que mejor vamos a hacer el Matachemos Y pues bueno este paquete lo compré en Mercado Libre, ahorita van a ver que es señores Empieza con A y termina con 50 Y le dicen Astro A50 No mentira, está grabando el pedorrín en la cámara 1 A ver producción por favor si son tan amables de llevarse esta bolsa por favor Ok gracias producción Empieza con A y termina con disco duro Y bueno empieza con A y termina con disco duro Y pues bueno ya no tienen mi dirección aquí pero bueno es un paquete chiquito Como ustedes se podrán dar cuenta Y pues bueno ya tenemos producción en el set Ya están grabando Ya hay alguien que graba Así que Pues bueno ya no hay tanto problema Ya puedo abrir los paquetes mejor de ahora en adelante Para que ustedes puedan tener un mejor unboxing Y ok Aquí tenemos Algo Y vamos a ver que tenemos aquí Tenemos un precioso y divertido papel burbuja Que voy a hacer un giveaway de papel burbuja Para el que lo quiera voy a hacer un sorteo en mi canal No mentira no es cierto Y aquí déjenme checar No vayas a enfocar esto Necesito ver que no vaya a decir datos Ok 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 Bueno este es el ticket donde lo compré Lo compré en el local.com Y bueno es el recibo No es mercado libre Lo compré por 1050 pesos Y es un disco duro de Xbox 360 Slim Que podemos ver a continuación Es de la marca Western Digital Bueno eso es lo que me dijeron A lo mejor sea un disco chino Pero bueno el punto está en que son 250 GB Para el Xbox 360 Slim Y pues bueno vamos a proceder a abrirlo Parece como no sé Tipo paquetito de cartas de Yu-Gi-Oh Es lo que iba a decir yo Y pues bueno El sobre de Kaiba Ok Aquí está el disco duro señores Este es el disco duro como ustedes pueden ver Vamos a proceder a sacar Aquí parece que así como está Parece un tipo pastelito ¿A poco no? Unos chocoroles cuadrados Unos chocoroles cuadrados Y pues bueno señores Aquí está el disco duro La verdad no tengo ni la menor idea De cómo insertarlo O dónde insertarlo Pero pues bueno Voy a ponerme a ver Videillos ahorita en YouTube ¿Verdad? Pero bueno este es el disco duro No sé si lo estoy agarrando bien O lo estoy agarrando mal Ah miren ahí está Así es como yo creo que va Pero bueno voy a leer manuales Bueno no tiene manual Algo muy raro Yo creo que es mexicano el disco duro Porque saben que los mexicanos No leemos los manuales Así que probablemente Por eso no tiene manual Porque todas las cosas Traen un instructivo Pero este no Bueno me costó mil pesos Lo compré en Mercado Libre Me llegó al día siguiente O sea lo pagué ayer Me llegó hoy Y se ve muy guapo 250 GB Ahora sí voy a poder instalar El Halo 4 Y sin ningún problema Según con este disco duro Puedo instalar Todos mis juegos Todos los DLCs El Battlefield HD Lo voy a poder instalar Y pues ya no voy a tener Ningún problema Y pues bueno Espero que les haya pecado Espero que les haya pecado Espero que les haya gustado Este pequeño unboxing Este pequeño Pues desempaquetado Para todas las personas Que les gusta verlos Desempaquetados Pues bueno lo voy a dejar ahí Yo soy Femes Espero que estén Super Mega Turbo Hush No olviden estar atentos al canal Suscríbanse Me gusta Favoritos Espero que estén Super super bien Bye